Bien, ahí estamos en vivo, Arturo González, presidente municipal de Tijuana con licencia. Platíquenos sus actividades, sabemos que anda ahorita pues ya libre moviéndose por el Estado, hablando de los temas de su interés, obviamente su solicitud de licencia fue con la intención de aspirar a la contienda electoral el próximo año. ¿Cómo va? Y platíquenos qué es lo que anda haciendo. Bueno, la primera parte es precisamente esperar a que se emita la convocatoria de parte de Morena para elegir al representante estatal. Ya lo dijo el presidente recién electo, Mario Delgado, que esa convocatoria es muy probable que salga la semana entrante. Ya establecieron algunas fechas de cuándo se harían las consultas estatales y en ese sentido pues estamos esperando conocer los requisitos para efecto de ver la posibilidad de participar en estas contiendas. Lo que sí, pues qué andamos haciendo ahorita, andamos visitando los municipios, estamos hablando con compañeros para efecto de enriquecer una futura propuesta, de poder participar ya conociendo los parámetros para hacerlo y pues ya básicamente listo para cuando se dé el banderazo. Muy bien. ¿Y cómo están las cosas al interior del partido? Obviamente ahorita habla del tema de los requisitos y demás, pero los ánimos, los diálogos que tiene usted con la dirigencia nacional, con los grupos que hay al interior de Morena, ¿cómo se perfila? ¿Cómo ve usted el sentimiento de los miembros de su partido? Pues acaba de pasar una elección a través de encuesta que fue muy competida. Y desde luego por un lado queda en la Secretaría General Citlaly, y por otro lado en la presidencia Mario Delgado. Al final de cuentas hay un consejo también nacional, una conmoción de elecciones, etc. Y yo lo que veo aquí es que ya es importante que se pongan a lograr los acuerdos y consensos para lo que viene hacia 2021. La única manera de poder participar y tener éxito es teniendo unidad. Cuando vimos su informe, habló mucho de las visitas que hizo como alcalde en funciones en diversas colonias de Tijuana. ¿Se mantendrá ahorita, aunque ya no está como alcalde, recorriendo zonas, hablando con personas? Me imagino que eso es para obviamente tomar nota, ¿no? Bueno, recorrimos, fíjate, Tijuana tiene alrededor de 1.300 colonias. Recorrimos en el primer año 900 colonias llevando bienestar. Nosotros tenemos dos ejes de gobierno municipal. Bienestar y Justicia Social. Y para ello visitábamos las colonias directamente con los ciudadanos. Veíamos la problemática que tenían en cada una de ellas. Y prometimos no quedarnos atrás de los escritorios, sino salir todos los días buscando precisamente el encuentro con el ciudadano para poder atenderlo. Y eso fue lo que hicimos durante el primer año de gestión. ¿Qué ha sido lo más difícil, el reto más difícil que ha enfrentado, que ha enfrentado como alcalde en funciones? Mira, desde que llegamos, en primer lugar tuvimos el reto financiero. Nos dejaron una hacienda prácticamente quebrada, con pasivos muy altos. ¿Cómo recomponer esa situación? Luego, inmediatamente llegando, tuvimos el problema de los vientos de Santana que causaron varios incendios. Incluso las bomberas de Tijuana fueron a Tecate, fueron a Rosarito a atender incendios en esas zonas. Y también vinieron a Ensenada, porque nos pidieron apoyo precisamente por lo que estaba pasando hacia el sur del Sauzal, hacia donde está Bajamar y toda esa zona que se empezó a quemar. Y entonces pudimos apoyarlos y también atender los incendios que provocaron los vientos de Santana en Tijuana. Pasando los incendios, tuvimos las inundaciones, inundaciones que nos afectaron por basureros clandestinos que tenía el municipio y que se tenían que ir atendiendo, pero que desafortunadamente administraciones anteriores dejaron sin atender. Esta basura bajó, tapó pluviales y provocó grandes inundaciones. En total llegamos al 2020 pensando que ya teníamos un presupuesto propio, un presupuesto que pudiéramos ejercer para beneficio de nuestro municipio y nos llega en marzo la pandemia. Eso nos hizo otra vez hacer ingeniería de presupuesto para efecto de reducir los gastos, liberar recursos, hacer un gobierno más austero todavía para que los recursos pudieran servir para atender a la población. Generamos un plan emergente de empleo porque estábamos viendo cómo se caía por la pandemia el empleo en la ciudad, cómo se afectaba la actividad económica. Y pues bueno, hicimos un plan para que en todas las delegaciones de la ciudad pudiera haber bacheo y pavimentación, obras que generaran derrame económica y llevando las medidas preventivas para efecto de que no se incrementaran los contagios. Quiero decirte que fue un plan muy, tuvimos mucho éxito con ese plan. Logramos abatir los problemas principales que fueron en abril y mayo y pudimos después de mayo ir recuperando poco a poco nuestra economía. Ahorita Tijuana, el municipio que gobernamos hasta que pedí licencia, tiene más empleo a la misma fecha que el año anterior, tiene más inversión a la misma fecha que el año anterior y entonces eso te habla del dinamismo que tiene la economía de ese municipio. Pensar en una elección el próximo año con características muy particulares, todos los procesos electorales tienen alguna característica, y este en particular sería, en el futuro, un próximo gobernador tendría que ser un gobernador pospandemia, y eso seguramente tendrá mucho que ver con su habilidad en el tema del manejo financiero, porque las empresas son las que mencionan que se van a ver sumamente afectadas en 2021. ¿Ha tenido interacciones hasta el momento con el sector empresarial? ¿Cómo se avizora los temas que pudiese incluir en su agenda por atender en un futuro? Bueno, he tenido reuniones con empresarios de Tijuana, obviamente, de Mexicali y de aquí en Senada. Quiero decirte que esa pospandemia del 2021, ojalá, ojalá que sea cierto, ojalá que suceda, porque estamos viendo que mientras no exista una vacuna para este coronavirus, va a ser difícil recuperar completamente la actividad económica sin restricciones. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer ahorita? Usar el protocolo de salud, usar cubrebocas en el transporte público, sobre todo en las fábricas, en los negocios, cuidar el protocolo de salud para evitar que la actividad económica sea otra vez reducida y que se pierda empleo. Los restaurantes, es muy importante que sigan los protocolos de salud. No se ha acabado la pandemia y vemos con preocupación que mucha de nuestra población en el estado está actuando como si esta ya no existiera. Y de aquí lo importante es recalcar que no se ha terminado, hay que usar las medidas preventivas, de lo contrario, se va a afectar la salud de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros, de nuestros conciudadanos y que desde luego tenemos que cuidar mucho que esto no suceda. Muy bien. Ahorita están aquí en Ensenada, ¿qué temas le han planteado de las situaciones que están viviéndose aquí? Bueno, vine hace unas semanas y platicamos con empresarios y preguntaban precisamente de la recuperación de la actividad económica y del empleo. Platicamos sobre esos temas en relación a lo que ha sucedido en el municipio que estaba gobernando. En este caso, esta tarde tengo una reunión con varios compañeros y aquí lo importante es ver cómo reforzamos la unidad de los que participamos en este movimiento y cómo logramos salir hacia el 2021, hacia las actividades de partido que viene siendo la primera, el representante estatal, de manera unida, de manera comprometida, para efecto de hacer realidad lo que todavía yo veo en los ciudadanos. Veo una gran esperanza de que se concrete el cambio que se prometió y por eso todavía quedan cosas que hacer y hay que responderle a los ciudadanos. Yo aspiro a lograr convencer a los ciudadanos en su momento para efecto de cualquier participación que tenga hacia el futuro. Su relación con el gobernador del estado, obviamente lo hemos visto todos en las mañaneras que se avienta el gobernador ahí en su página de Facebook, ¿no ha sido del todo buena, digamos, o amable? Es difícil porque básicamente dice tantas cosas, muchas mentiras, que ya hasta se creen sus propias mentiras y yo creo que ahí la ciudadanía se da cuenta de qué es lo que dice y realmente qué es lo que hay. Basta ver mis redes sociales para ver cuántas colonias visité y cuáles fueron las actividades que hicimos durante el primer año de gestión. Es bien sencillo. Entonces las mentiras ya no se las cree el pueblo. Es muy fácil verificar quién está diciendo la verdad y en este aspecto a mí me queda claro una cosa. Gobernador lo que busca es alguna forma de poder seguir gobernando seis años más. Busca a quién pueda manipular, busca a quién puede ser su títere y pues bueno, queda claro que Arturo González no lo es y que yo busco mi propio camino. Tengo, qué te diré, la mejor disposición para entrar al diálogo con él, un diálogo de respeto, un diálogo con cordura, desde luego en beneficio de la unidad y del Estado y de nuestros municipios, pero con esas condiciones, que haya respeto. Si hay respeto, podemos entrar en un diálogo propositivo. Que es un tema de la esencia de la política, ¿no? Y finalmente, ¿esto no afecta al interior de su propio partido el tener estas diferencias? Bueno, yo creo que es parte de lo que él buscaría, de lo que él está buscando, ¿verdad? Y de lo que buscan otras personas. Entonces, yo creo que en esa búsqueda de otros escenarios se pueden dar estos encuentros o desencuentros y al final de cuentas lo que tenemos que buscar son los acuerdos y los consensos después de que se dé esta lucha que se está dando. ¿Confía en que los acuerdos y consensos dentro de Morena van a ser democráticos, van a ser justos? Es decir, que no se impongan estos títeres que usted menciona, o favoritos. Yo creo que sí, se debe de dar. Al final de cuentas, mira, el que marca la pauta es el ciudadano y el ciudadano, pues, no se va a equivocar. Muy bien. ¿Algún mensaje adicional para la población de Baja California? Pues, particularmente para la encenada. Mira, pues, un saludo afectuoso. Aquí me encuentro. Me da mucho gusto poder convivir con compañeros de este municipio y espero seguir pudiendo tener esta interacción con todos ustedes. Muy bien. Lo podemos seguir entonces en sus redes sociales. Ahí estará informando sus actividades. Ahí en las redes sociales de Arturo González BC es donde tenemos todas las actividades. Sí, claro. Perfecto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Que estés muy bien. Hasta luego.